El pasado año se empezaron a implementar espejones aquí, en la playa de Casablanca, en Almenara, con la intención de garantizar la seguridad de las viviendas que se sitúan a primera fila de playa. Pese a ello, en los últimos meses el nivel del mar ha seguido creciendo y apenas hay unos 20 metros de costa desde la primera vivienda hasta la orilla del mar. Hace 20 años recuerdo que había una fila más de chalets y otra calle detrás. Y desapareció unos 200 metros de playa. Y en estos 20 años ha desaparecido la fila de chalets, la calle que estaba detrás y la playa pues llegó hasta donde está ahora el paseo. El impacto de los puertos ha sido terrible para las playas del litoral. La insuficiencia de sedimentos ha causado un impacto aparentemente irreparable en playas como las de Almenara. La solución sería, por todos los medios, intentar parar la regresión que está consiguiendo el mar hacia tierra. Y entonces las aportaciones de áridos que se han hecho, que han sido alrededor de unas 75.000 toneladas, creo que ha beneficiado. Los espigones que se han hecho, bueno, pues también han beneficiado. Lo que pasa es que creo que no va a ser suficiente para cuando me haya un temporal fuerte.